Compañeras, compañeros, es un ejemplo muy importante el que hoy hemos dado. Porque en la Argentina y en el Chaco se está discutiendo quién va a pagar el ajuste. Si no van a pagar estos grupos minoritarios que se han enriquecido a lo largo de 10 años. Sojeros, pulos de siembra, terratenientes, exportadores. ¿Grandes monopolios o lo vamos a pagar nosotros? Trabajadores desocupados, desocupados, precarizados. El hambre crece y la lucha también. Acá estamos, compañeros. Y venimos de recorrer el interior. Y se está organizando una gran marcha multisectorial. Impulsada al inicio y convocada y discutida en la multisectorial como una iniciativa a profundizar. Desde el último pueblo del impenetral el chaqueño. Cerca de Salta, con los hermanos Huichí, los hermanos Com, los campesinos pobres, los compañeros ocupados y desocupados. Y el justificato aquí presente y supuesto delegado en cada uno de sus pueblos. Para marchar sobre resistencia. Para coordinar con una extraordinaria movilización como esta que hay alrededor de 10.000 compañeros. Y su humor en el interior. Cerca de 10.000 compañeros más para llenar esta plaza. Y para decirle hasta al gobernador que si cree que se va a llevar puesto con el ajuste que indica el gobierno nacional. Se va a llevar puesto con la represión al pueblo chaqueño. Esta es una demostración que no va a ser así. Y si hacemos la conjunción de una marcha en el interior con la movilización en la gran resistencia. Nosotros nos vamos a llevar puesto a ese gobernador gorila que cree que el camino es la represión gorila.